¡Aplausos! 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 Ahí en la plaga Me gusta bailar Ahí en la plaga Me gusta bailar Y cuando estás jugando mi amor Me la deja de nunca Me gusta bailar Y si amas te dijeron Ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando estás roca rodeando Es la reina del lugar Me gusta bailar ¡Aplausos! 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 Gracias.